Yo no entiendo por qué Katia tiene que ser copiloto Ay, obvio, porque es una responsabilidad súper importante Primero tienes que mantenerte despierta, ser DJ Darle de comer al piloto en la boca, ver el mapa Y hacer que los camioneros nos piten ¿Los camioneros? No, pues mejor quédate ahí, está bien Yo aquí en la ventana está bien porque me mareo mucho Oigan, ¿y cómo le vamos a poner al carro? Chris Evans Chris Pine No, Chris Pratt Ok, Chris, te abotamos como Chris ¿Alguien tiene hambre? Traigo burritos, traigo papas, traigo dulces, un sándwich Un pozole, unos tacos, ¿no? ¡Eh, bochita rojo, bochita azul, bochita verde! ¡Ay, Valentina! Te dije que no lo trajera ¡Eh! ¿Qué no? ¿Ya fuiste al baño? No pude Pues sí que nos bajamos otra vez ¡No, está bien! Yo me espero ¡No, si ya bajas y me estoy haciendo mal lo que pa' aquí! ¡Párate! ¡Corre, Mate! ¡Corre, corre! ¡No tú puedes! ¡Ay! Pobre Intestino Dejate ahí Un rastro ¿Por qué me quitas mi playlist? ¡Ay, que de quien elegí una canción! Ok, yo sigo, yo sigo, yo sigo Ok, a ver Ya, algo que nos guste a todas ¡Ay, que de quien elegí una canción! Zorra, no te lo lleves, es mío Ay, la que nos iba a dormir ¿Alguien sabe por dónde es? No tengo señal, no sé Ay, yo tampoco Oigan, ya me entumí, ¿podemos bajar y estirarnos? No prende esta cosa, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Ay, no pasó nada, esto siempre pasa Nada más se soltó un cablecito a la batería Listo, ya está Vámonos Bien, Cris, muy bien, guapo Cris, Eva ¿Tu ex anda con ella? Siempre supe que era un canijo, ¿eh? Siempre Acaban de subir una foto juntos No, a ver ¿Va a que sea bien fea? El silencio sagrado Oye, Isi Shhh Ay, me estoy quedando sin gasolina Espérense Apaga el aire acondicionado No vamos a llegar, ¿eh? Entonces, ¿qué estás viendo? No lo vamos a hacer Dígale a mi mamá Que la quiero de mi hermano Que los 40 dólares que le debo Están abajo de la cama Y no va a hacer Perdóname por besar ¡Ey! Ahí se ve la gasolinera ¿Qué, Castilla? ¿Qué ibas a decir? ¡Ay! ¡Nada! Aquí tú sales en sendero De los pelillos Ajá Esquina con Panza cola Panza cola Les voy a poner Rayatón Del viejo Para que aguanten Sí Porque falta una hora de camino, ¿eh? No se me vayan a dormir Muy buena idea, Karen Río Concentrada Ay, pues nos bajamos a la tienda, ¿no? Vivera es necesario Lo necesario solamente Vamos ¿Crees que necesitamos galletas, Chavaya? Mira, no quiero ¿Crees que necesitamos croquetas para perros? ¿Qué tal si nos ayudamos a un perro en la calle, no? Bueno, pero lo alimentas tú Ya llevo platos y vas a ir desechable ¡Ya llegamos! ¡Ah, no! Pues sí, se durmieron todas Y yo aquí manejando ¡Es por aquí! Ajá Sí ¿Ah, ya? Ya, aquí estamos, miren Te dije que era un copiloto ¡Hola, amigos! Yo soy Katy Naville Y el día de hoy me encuentro con mis niñas ¡Pero! ¡Hola, Marín! Estoy muy emocionada De hecho, les recomiendo bastante Que vayan a ver sus canales ¿Cómo se la pasaron? Yo muy bien, como siempre Ya es costumbre vernos aquí La verdad, nosotros tuvimos un mini road trip Entonces nos inspiramos en las situaciones que nos pasaron, ¿verdad? Aunque yo soy la que siempre se duerme Y esta vez era como la que estaba Sí, es verdad La más recién es la del baño Sí, es verdad Sí, literal La verdad, no lo voy a negar Si se sintieron identificados con este video Compártanlo con sus amigos Si están listos para salir de vacaciones Y todo ese rollo Comenten aquí abajo Qué situación chistosa les ha pasado en un road trip ¡Nos vemos después! ¡Nos vemos después! ¡Wow!